Estamos ya llegando a un tiempo muy importante en donde creo que por primera vez se va a, se está encaminando a lograr un producto que por mucho tiempo hemos anhelado las y los ciudadanos del estado de Chihuahua. Y yo sí quiero pedirles, apelarles a su disposición para que este proceso que ha sido participativo pueda tener buenos frutos. Como una ley de participación ciudadana va a venir a desatar ejercicios que nos puedan facilitar esta construcción de ciudadanía, este involucramiento en los asuntos públicos para que verdaderamente pasemos a otra etapa de una calidad de la democracia. Tenemos este documento, le vamos a sacar coche y se los entregamos, donde nosotros tenemos específicamente las propuestas de organizaciones civiles como Bipi Política, como Plan Estratégico, como Secretaría de la Función Pública, que ya están integradas, ya están, de hecho hemos estado trabajando por aquí con el licenciado Piñón. Me parece que la forma de trabajar el día de hoy debería ser puntualmente sobre las cosas que no estaban incluidas y que hemos ido proponiendo a través de estos meses de trabajo y que no estaban incluidas en el predictamen y que hicimos ya nosotros un comparativo. El documento que se entregó ya es con la integración de los puntos que vemos que no se estaban incluyendo. Entonces, el día de ayer tuvimos una rueda de prensa donde hablábamos justamente de que no queremos convalidar un predictamen, por parte de las organizaciones, un predictamen o un dictamen que no vaya en el sentido que lo hemos discutido. Sí lo hemos discutido, no lo hemos visto reflejado íntegramente en el dictamen. Tenemos puntos muy claros que quisiéramos que se vieran integrados. Ustedes los pueden trabajar, pueden abrir una mesa técnica en la cual les seríamos gustosos de integrarnos también, pero sí vamos a dar el seguimiento puntual a los siguientes puntos. Exigimos una ley donde existan los mecanismos para que nuestra voz sea realmente escuchada. Exhortamos a que no se suba la ley hasta que se incluya y asegure la revocación de mandatos, que se elimine el criterio de firmas para poder lanzar una iniciativa ciudadana, que las figuras de presupuesto participativo contra la valla social estén diseñadas para que las personas podamos participar directamente y sin necesidad de control sobre el legislado. Sin embargo, yo sí considero prudente, diputados, que podamos hablarles a ustedes con la verdad. Porque si no hablamos en esta mesa con la verdad, entonces quiere decir que nos estamos de alguna forma diciendo situaciones en las que definitivamente algunas se podrán dar y otras definitivamente no se podrán dar. También a nosotros hay un momento en que nos ha dicho no se puede. Y no se puede muchas veces porque no haya la cuestión de voluntad, sino porque trastocan muchas cosas que están fuera de nuestra injerencia y ustedes deben de tener muy claro eso. Están en su derecho, yo se lo reconozco, pero yo sí quiero plantear mi postura como integrante del grupo parlamentario del PRI en algunas situaciones que yo sé que a ustedes les preocupan. Sé que está ahí pendiente la revocación de mandatos. Y quiero decirles que acepto todas las propuestas que ustedes dicen, pero que nosotros representamos y fuimos a la ciudadanía con una sigla partidista que representaba toda una institución y que esas personas también son ciudadanos. También creen en una ideología política como ustedes creen en esa. Esos ciudadanos creen en la forma de hacer gobierno que nosotros estamos planteando. Y no es que estemos en contra de ustedes, y no es que estemos en contra de esas posibilidades y de esas figuras. Lo que es, es que en este momento, a mí en lo personal y a muchos de los que estamos aquí, nos toca hacer esa representatividad. Y yo soy leal a esa representatividad que a mí me encabezó, que fue un partido. Y represento a ese partido que también está hecho por ciudadanos. Y entonces yo les pido, por favor, que respeten esa postura nuestra y que por no estar de acuerdo en cada una de las propuestas exactas con ustedes. Aquí quiere decir que seamos negativos, quiere decir que no queramos esta participación ciudadana. Una vez que ya ganaste o que ya tienes tu rol, tú representas a los ciudadanos. No solamente representas a lo mejor la ideología o la política de tu partido, sino que representas a los ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí difiero en ese punto. Y me gustaría aclarar que la Comisión entera no está a favor del dictamen que se entera. Estoy hablando. En ese punto sí quiero ser muy clara porque yo, en lo particular, considero que una de las propuestas más importantes son las que ustedes están integrando. Sobre todo, la revocación del mandato. La revocación del mandato me parece algo fundamental para que se integre en este dictamen. Si no es así, si no es así como lo mencioné yo en las comisiones y que hicimos las votaciones una por una de las figuras, yo las monté en contra. ¿Por qué? Porque me parece que son inalcanzables para los ciudadanos, que no son porcentajes que se puedan alcanzar y que los ciudadanos no tendrán acceso a estas figuras tan fundamentales para poder iniciar realmente una participación ciudadana. Yo solamente, yo en ese sentido nada más quiero en perspectiva todo lo que hemos estado trabajando y en ningún momento se le ha cerrado la puerta a nadie que a lo mejor no se han hecho las propuestas concretas como estas. En su momento nos hemos perdido en una falacia de decir yo me gustaría que guau 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 y sí es entendible, por eso yo les pregunté ¿todo eso está contenido aquí? ¿Que esté contenido aquí nada más para que mañana no van a decir es que se nos olvidó una coma y diputado también me trae una coma? En ese sentido creemos que es una parte de respeto para la comisión, porque en ese sentido creemos que nosotros hemos tenido la puerta abierta. Definir posturas por partidos, en Wikipolítica creemos no es lo que se llama la política del encuentro, sabemos que nunca vamos a tener a la mejor coincidencia en todo, pero sí nos parece importante que se vayan definiendo posturas para saber bien más o menos qué línea tiene cada partido. Ahora agradecemos también que se haya vuelto a abrir el espacio, si bien queremos remarcar que estuvo nueve meses frenado el espacio, agradecemos que ya hay ganas y apertura de empezar a trabajar en ello. En la parte de revocación de mandato, estoy de acuerdo que a muchas personas se alega inconstitucionalidad, previendo eso metimos dos transitorios para que la figura empiece y entre en vigor una vez que en el Congreso Federal, que estamos seguros que en este año pasa en el Congreso Federal, en este mismo año se reforme y entre en vigor al día siguiente de que pase la otra. Previmos eso a nivel de la Constitución local y a nivel de la ley una vez que esos cambios se vayan haciendo. Yo les pediría que tuviéramos un acercamiento con nuestros asesores para que ellos les pudieran plantear de manera ya personalizada por qué nosotros tomamos ciertos criterios en algunas figuras. Y sobre todo también para que conozcan por qué algunas figuras nosotros estamos considerando de alguna forma acotarlas a algunas situaciones. El mensaje del plan estratégico viene así. Estamos escuchando en tiempo real la discusión. Nos gustaría poder participar con vos, pero la tecnología no. Vemos en esta discusión un malentendido de origen, lo que las organizaciones de la sociedad civil estamos promoviendo y exigiendo. No está en ningún momento confrontando o buscando reducir la representatividad de las personas que han sido electas popularmente. No estamos queriendo sustituir a nuestras representantes. Las herramientas de democracia directa y temas tan trascendentales como cabildo abierto no tienen como fin poner en riesgo o disminuir la importancia de la representación popular como escuchamos a la diputada Sáenz mencionar en su participación. Estas herramientas son para que la sociedad pueda apoyar a que ustedes tengan mayores herramientas para hacer su labor. Para permitirnos apoyarles en tomar decisiones, en poder compartir con ustedes los datos para tomar mejores decisiones. Y queremos ayudarles. Hemos sido muy claros durante todas las mesas en las que hemos participado. La experiencia de la apertura en Cabildo, en Juárez, es un ejemplo de que la participación ciudadana es una herramienta para mejorar la representatividad y no para socavarla. Bueno, ¿qué les parece si ya aterrizamos lo que es el...?